Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Buenos días Esta es ECO, del 10 de Maio, Porto Charly Mi nombre es Francisco y estoy en Málaga Estamos conmemorando la edición 2 de las festivales y de la mañana En el próximo cambio, le doy control ECO, del 7 de Maio, Porto Charly, cambio Ok, muy buenos días hermano ECO, del 7 de Maio, Foxtrot Charly Es Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Mi nombre es Fernando Y estoy en la ciudad de Palma de Varzin Cerquita de la ciudad de Porto, aquí en Norte de Portugal 5,9 para ti, ok compañero Me dices por favor ¿Es un evento que estás festeando? Adelante, ECO, Hotel 7, Mike, Fox, Porto Charly Es Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Buenos días ECO, Hotel 7, Mike, Porto Charly Estamos celebrando el 11 festival El 11 festival de cine en Málaga El 11 festival de cine en Málaga Gracias por su señal, 9, 5,9 Para usted también, 5,9, buena modulación Un poco de su RM Puede la información ECO, 7, Victor Eco O bien, vía Bureau Puede el vía Bureau O vía ECO, 7, Victor Eco 32, HAL ECO, 7, Mike, Porto Charly Cambio Ok, ok Francisco ECO, Hotel 7, Mike Fox, Porto Charly Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Fernando, aquí por Portugal Muchas gracias amigo Espero que tengas por ahí un buen festival de cine en Málaga Ok Es muy bueno saber que se hace festivales de películas Esas vas a hacer un poquito de cultura Ok, me gusta mucho la cultura Ok, Francisco Muy buenos días Un abrazo desde Portugal Y todo bien Un abrazo amigo ECO, Hotel 7, Mike Fox, Trot Charly Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Te pido un favor Se puede publicar este contacto En el YouTube Porque estoy haciendo un pequeño video Para dar a conocer la actividad de radio aficionado Me dices por favor Si me das permiso Se lo puedo publicar o no Adelante ECO, Hotel 7, Mike Fox, Trot Charly Es Charly Tango 2, Hotel Alfa Lima Adelante Ok, Fernando 72, HAL, H7, Mike Fox, Trot Charly Si, si, puede ponerlo Puede ponerlo sin ningún problema Habrá distintos operadores En 80, en 40 metros En 20 Yo estaré Posiblemente en 18 Y si la propagación lo permite Andaremos también por Por la banda De 12 metros Y algo de 10 metros Depende de como esté la propagación Pero puede indicar Que vamos a estar saliendo Hasta el día 15 El día 15 es el último día De forma que desde Hemos empezado el día 1 Y terminaremos el día 15 Es una actividad muy saludable Confirmaremos con la tarjeta QSL Y espero que le guste 72, Hotel Alfa Lima Y con el 7, Mike Fox, Trot Charly Adiós Obrigado Adiós, Francisco Un abrazo para vocês Adiós, Francisco 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 Adiós, Francisco